Hola, buenas, estamos muy contentos de estar acá, tener la oportunidad de estar acá hoy, presentando la introducción de los Blue Food TVs con Cali. Entonces, traemos la plataforma que nosotros tenemos en el liderazgo norteamericano con esta experiencia acá también, para los consumidores acá en Colombia. Una plataforma muy sencilla, con una gran infinidad de contenido, una gran facilidad de búsqueda que realmente va a agregar y brindar a los consumidores una mejor experiencia de streaming contenido. Muy sencillo, es muy mediano. Tenemos acá todas las opciones del sistema operativo, y acá podemos bajar los contenidos de aplicaciones diferentes, que son más de 5.000 aplicaciones que podemos tener en la plataforma. Hay, evidentemente, contenidos gratuitos, hay contenidos de suscripción. Es una forma muy sencilla para los usuarios buscar en lo que están.